Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Guatemala. Hoy es 12. Septiembre 12. ¿Qué está pasando? El tráfico se ve congestionado en la capital guatemalteca. Vamos a ver qué está pasando, amigos. Bienvenidos a caminar. Guatemala. Vámonos para allá. Vamos a ver qué está pasando ahí en el centro. Pero yo lo que veo es que hay un montón de autos. Y les voy a decir que estaba costando un poco llegar acá al centro. Para allá no está muy congestionado. Aprovechando, amigos. Aprovechando la... La trabazón. Gracias. No, amigos. No es un tren. Todavía no llegamos a metro. Ya cuando llegue el metro, yo creo que así se va a ver más o menos. Bueno, pero yo creo que esto es un indicador de que algo está pasando en el centro. Porque, pues... Casi todos los autobuses están detenidos. ¿Qué piensan? ¿Hay o no hay actividad? Miren, todas las puertas abiertas. Bueno, ya enseguida llegamos al centro. Ahí les cuento cómo está la actividad el día de hoy. Quédense conmigo. Bueno, todavía no sé. ¿Saben qué? Traté de ver actividad de marcha hoy. En línea. No encontré nada. Y, pues, acá al centro. Por el momento no veo nada. Pero ya en un momento llegamos allá, amigos. Bueno, ¿qué les parece? Sol de agua. Sol de agua. Me parece, aunque el cielo... El cielo no está nublado, pero pareciera, amigos. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que está pasando algo acá en la sexta avenida. No creo que sea desfile, amigos, pero igual. Lo voy a compartir. Aquí está la ley, amigos. La ley. Algo pasó. Vamos a ver. Bueno, miren. Tienen... Bueno, tiene tapado ahí la policía investigando, amigos. Acuérdense que estamos en el centro histórico. Y acá también se toman las chelas. Y también le entran a eso de la paranoia con esas cosas químicas que se meten. Así es que... De vez en cuando... Hay algo que pasa, amigos. No sé qué pasó. No veo heridos ni nada. Pero me imagino que... Tuvo que haber tiroteo para que estén... Viendo. Qué lástima, qué lástima, amigos. Bueno, pero por el otro lado, la gente acá ni se entera. Porque, pues, yo... Ni me había enterado. Y vean las demás calles. La vida sigue igual. Pero bueno, es una ciudad grande y pasa de todo. Bueno, entonces... Probablemente haya gente que vaya a decir... Ay, no, pero qué horror que hayan... Balazos, un tiroteo, ¿no? Bueno, amigos. La ciudad que... La ciudad que esté libre de locura. Que levante la mano porque, pues... Por lo que yo sé, casi todas las ciudades... Tienen problemas de todo tipo. Ahora, la mayor parte de la gente... Ni se entera del problema. Y, pues, nosotros vamos a disfrutar la tarde, amigos. Vamos a ver qué está pasando en adelante. Todavía tenemos cuatro segundos, dice el semáforo. Bueno, el clima es súper agradable, amigos. Es que me estoy riendo que se me estaba trabando la lengua. No... No hay marcha. No veo estudiantes por ningún lado. Pero eso no quiere decir que no vamos a disfrutar el día. Saben que todavía veo un montón de estudiantes de colegio. Así es que... Qué bueno, qué bueno que estén estudiando, amigos. Eso es bueno. Eso es bueno para el futuro de Guatemala. Veo un montón de estudiantes, amigos. Bueno, que se preparen, ¿verdad? Que estudien bien esos estudiantes de medicina. Por aquello de las dudas de que... De repente, algún día, esté uno ahí en la emergencia. Que pongan atención. De eso se trata. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver. Bueno, sigue la remodelación del atrio aquí en San Francisco. Está quedando muy bonito. Qué bien. Veo que le están dando allá los detalles en la esquina, amigos. Muy bien. Es que... Pues estando tan céntrico. Y además es... Pues es una obra de arquitectura. Yo pienso que sí le harían de reforzar en la parte trasera también. Bueno, si no hay desfile, aunque sea una comida, amigos. Algo vamos a disfrutar acá en el centro. Bueno, amigos. Todavía no... No he decidido dónde ir a comer. Pero estoy viendo que hay opciones acá. ¿Saben qué? Miro que hay... Como almuerzos ejecutivos, amigos. Opciones de 50 quetzales. ¿Será que es día para lasaña, ensalada? Sí, ¿no? Todavía no me he decidido. Vamos a ver. Ya que me decida. Estoy viendo las opciones. Ahí les comparto cómo está. Bueno, ya comí algo. Me comí una ensalada. Y bueno, el sol está brillando. Vean allá afuera. Está muy, muy rico. Aquí el aire acondicionado está exquisito, amigos. Y bueno, yo estoy leyendo un poco. Sí, amigos. Un poco de lectura. Ya en un momento vamos a ver qué está pasando allá afuera. Quédense conmigo. Solo vamos a terminar el café. Ya en un rato nos vamos a caminar, amigos. Bueno, miren, aquí todavía estamos dentro del restaurante. Allá afuera ya se está poniendo fresco el ambiente. El sol ha estado brillando, pero pues ya está bastante fresco allá afuera. En un momentito vamos a entrarle al ejercicio. Ya casi me terminó el café. Qué rico está el aire. Hasta luego. Ah, pero qué rico. Aquí afuera también está rico. Ah, miren, amigos. Se me complicó eso de la comida. La verdad es que tenía un poquito de hambre, pero pues no mucho. Y dije, pasta no paso. Dije, pasta no. Así es que fuimos por una ensalada pequeñita y un café. O sea, amigos, provecho donde quiera que estén. Centro Cultural de España. Cartelera. Acá siempre hay actividad. Hoy no hay actividad. Y tampoco hay desfile. Así es que vamos a explorar un poquito por acá. Vamos a caminar por acá, cerca de la Sexta. No en la Sexta, porque pues en la Sexta. En la Sexta solo hay gente caminando. Por el momento vamos a explorar las calles aledañas, amigos. Y sí, vamos a ir a una vueltecita al parque central para ver si hay preparativos. La verdad es que el día se ve muy normal. Es un día normal de trabajo, amigos. Y pues, al ser un día normal de trabajo, casi todo el mundo está concentrado en lo del trabajo. Lo de la independencia acá en Guatemala. Se empieza a vivir ya mañana en la noche, el 14. Antorchas, el 15. Hay antorchas. Es una locura. Y pues prácticamente 13, 14 y 15. Pero a veces el día 12 hay algún tipo de desfile. Marcha. Por el momento no hay nada. Así es que... Así es que solo les comparto la tarde, amigos. Estoy tratando de observar a ver si hay algo en particular. Pero pues no hay nada. Igual vamos a aprovechar la caminata. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a ir a una vuelta por la Plaza de la Constitución. Miren, esta estación se llama San Agustín. Porque pues la iglesia de San Agustín está ahí cerquita, amigos. Bueno, aquí estamos en la 10 calle, amigos. Ahí está la Contraloría General de Cuentas. Vean lo hermoso de este edificio, amigos. Y es grandísimo. Saben que ahora funciona una universidad ahí. Pero por mucho tiempo este fue el colegio francés. Así es que a todos los que aprendieron francés acá, amigos, me pueden dejar un comentario. En francés, no hay problema. ¿Por qué no podemos hacer la práctica de los franceses con todos los guatemaltecos que vienen a estudiar aquí? Lezimos a saber si tú estudias aquí, si tú parlo francés a Curramont. Toujours content de rencontrer de guatemaltecos que parla la francés. Miren, ahora se llama Mosaico Centro Cultural. Qué bonito. Es como, yo creo que es como un museo ahora. Vamos a explorarlo, amigos, que ya tengo ratos. La curiosité. Toujours la curiosité. Vean, las calles de la zona 1 son bonitas, amigos. Son increíblemente bellas. A mí me gusta. Ahora las calles de la zona 1. Tienen el problema, amigos, que también atraen mucha vagancia permanente. Galería Fundación Luis. No alcancé a ver bien. Pero de repente otro día venimos. Ah, bueno, entonces les digo que la zona 1 atrae mucha vagancia permanente. Y pues en esa vagancia permanente que atrae, amigos, para los que no estén en Guatemala, también acá hay un problema grave que es la adicción a productos químicos. Amigos, pastillas. La gente consume muchas pastillas. Y entonces yo creo que más o menos también eso hace que deliren. Y también yo creo que a eso se debe. En todas partes del mundo creo que existe ese problema. Así es que si tienen hijos, háblenle a sus hijos. Ayúdenlos a hacer deporte, amigos. Acompáñenlos en el deporte, en el estudio. Traten de motivarlos. Díganle que la vida a veces es un poquito complicada, pero que con esfuerzo se sale. Así es que. Y pues si tienen algún su hijo por ahí pasando algún problema. Algún problema de adicción, pues la verdad es que tienen que hablarle, hablarle, hablarle y darle tratamiento y tratamiento. Así es que suerte. Y entonces es lo que también se ve por acá en la zona 1. Ahora, la mayor parte de gente que ya está en estado de indigencia y que consume algún tipo de producto químico. Pues la verdad creo que el producto que consumen, pues no creo que sea de muy buena calidad. Porque pues la verdad es que yo los miro bastante normales. Y pues los veo caminando y piden la colaboración y todo. Y obviamente va a ser para comprar otra vez y lo vuelven a hacer. Ojalá que algún día lo dejen también. Bueno, solo para contarles un poquito. Que acá la zona 1 es muy bonita. Ahora, ¿ven ustedes algún problema de ese tipo? Por ejemplo, que lo andan corriendo acá uno así. Simplemente porque pues están alucinando. No, no lo ven, no se ve. De vez en cuando se ve un problema. Pero es mínimo. Yo creo que es normal, amigos. Yo diría que está dentro de los parámetros normales. Lo que sí les puedo asegurar es que es mucho, mucho, mucho menor que los problemas que tienen en ciudades como Estados Unidos o en Europa. O sea, lo de acá es mínimo. Gracias a Dios, amigos. Gracias a Dios. Bueno, eso fue solo para contarles un poquito de por qué el centro histórico. A veces tienen mala reputación, amigos. Ahora, también les quiero contar otra cosa. Que mucha gente ignora. El problema es que mucha gente que también viene acá y se queda en estado de calle, amigos. Muchos de ellos vienen de pueblos del interior del país y pues llegan a la ciudad y no saben hacer nada. Así es que si estás en un pueblo y todavía estás joven, el consejo que yo te daría, o si tienes algún hijo y pues ya está creciendo y miras que tu hijo se quiere venir a la ciudad de Guatemala. Pues llevarlo a alguna panadería, alguna carpintería de ahí del pueblo que aprenda a ser panadero, que aprenda a ser carpintero, que le entre a la construcción. Les aseguro, amigos, que si son panaderos aquí, sobra trabajo. Aquí en Guatemala todas las panaderías andan buscando panaderos. La mayoría le entran a los tragos y se les va a ir a trabajar. Así es que también hay que medirle a eso. Eso, qué bonita. Miren qué bonito está por acá. Ah, pusieron cristal, miren. Para proteger el mural. Ah, miren, hay protección del mural, qué bonito. Bueno, muy bien pensado, me gusta. Si saben qué, porque ya ven pues que acá uno se recuesta ahí y la gente también quiere poner la venta y ensucia uno y todo. Cambio de esta forma, me parece que se protege el mural. Y pues estamos en la biblioteca. Bueno, y saben qué también, amigos, otra de las razones por las cuales a veces la juventud, amigos, se echa a perder. Y eso no es solo acá en Guatemala, eso sucede en Estados Unidos, en Europa. Los países más ricos. Bueno, sí, tenés varios hijos. Y pues por tener todo lo que querés tener, vas a pasártela trabajando todo el tiempo. Bueno, entonces lo más probable es que los vayas a abandonar. Y entonces, miren, está ese dilema del niño pobre, niño rico. Que el pobre, por ejemplo, se va a quejar y va a decir que, ay, mira, yo terminé drogándome y haciéndome todas las chingaderas que hago porque nunca me distes nada. ¿Para qué me trajiste al mundo? Y entonces le va a echar la culpa. Siempre, siempre va a haber un culpable, amigos, porque pues así es. Uno siempre busca culpable. Y el niño rico va a decir, ay, no, yo terminé drogándome porque me distes de todo, pero no me distes cariño. Y entonces siempre le van a echar la culpa, amigos. Entonces no importa que seas rico o pobre. Lo que importa es que acompañes al hijo. Acompañes al hijo, pues, en la parte más difícil de la vida, amigos. Bueno, eso es un análisis que yo tengo basado en lo que he visto, he escuchado y pues solo lo quería compartir. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Ustedes son papás. Ustedes van a educar a sus hijos y ustedes van a ver el resultado. Así es que suerte a todos, donde quiera que estén. Miren, vamos a llegar a la plaza para ver qué está pasando por allá. Hotel Centenario. Están remodelando el parque, amigos. Vamos a ver cómo lo dejan. Bueno, llegamos a la plaza central. Es muy tranquila la tarde. Muy rico el clima también, súper relajado. O a lo mejor es porque ya me comí la ensalada y el cafezazo ese que me acabo de disfrutar. Bueno, amigos, felices fiestas. Ya estamos a punto de celebrarlas. Ahí está el azul y blanco. Y yo sí creo que han puesto más luces acá en la plaza de Constitución, amigos. Bueno, de día se ve impresionante. Bueno, soy Luis Villeda desde el parque central, también conocido como Plaza de la Constitución. Y viendo el palacio nos despedimos. Y bueno, amigos, hemos vivido hoy una tarde con muchas cosas. Bueno, amigos, gracias por venir y viajar en Guatemala. Nos vemos en el próximo. Hasta el próximo.